bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo vídeo plebes de esos que me gustan un chingo porque como ya lo pudieron haber visto aquí en el título nos vamos de viaje el día de hoy salimos de viaje para suiza vamos de guillacán a méxico méxico a absterdán y asterdán zurich algo así entonces en este es un viaje tipo de pareja literal vamos puros vamos puras parejas van a ojo yoba lógicamente valflaco vanaya y mi amigo arnolda y su esposa sigan viendo el vídeo porque por primera vez van a ver un viajecito a la nieve y espero los vídeos que se vienen porque van a estar bien chingones grabada pues ya documentamos las maletas nos quedamos con esto y con esto y estas chicas este muchacho se pusieron muy de acuerdo se la creyeron mucho en el viaje donde compraron sus outfits porque no me avisaste que ya venías porque arriba venden de compra uno por favor para que andan iguales es verdad adivina qué carro me compré ojalá que traigan con ese chingado bote rosita super x la naya y el blanco fueron al starbucks a las 4 de la mañana a hacer fila para una stanley rosita con starbucks y no alcanzaron y un chingote feo no tenía nada de ciencia nomás rosita y ya me estaba riendo a la naya y la ana y gail estaba aquí arriba y jajaja 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 yo si voy a dar cuenta el cual cuando es que yo también me voy a dar cuenta el que el había faltado creo que ya es hora de abordarte pero ni por pero venimos tres de negro y tres de blanco pues pero pero jajaja jajaja allá está ah está haciendo fila la prueba ahí ya acomodados el kevin está renegando es la primer molestia de este video vamos a sacar nuestras malas vibras llegando di tu molestia di tu molestia aquí en mi lugar me ponen maletas que no son hijas no no pero también tienen que respetar el lugar es que ay no cuantos problemas es que ay no cuantos problemas es que es que es que es que es que si te la pongan toda huella tranquila eh relatada ella ni peleó ni nada tranquila no me lo tampoco jajaja 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 fresco como ya sabes como ya sabes con frio si tengo frio no grabaste y ahorita pasamos por un pedazo donde vean mucha arena mucha mucha arena es igual que ven que andaba alguien grabando un vídeo para youtube echándose policías es el caso de méxico aterrizamos aquí en la ciudad de méxico quisiera saber cuándo vamos a agarrar taxi mira lo más y está esta negra la carriola me traje la carriola como ya mi querido amor ahorita que nos subimos al pecero te quería preguntar cuando tú vas a la escuela a la prepa no sé en qué etapa de tu vida tuviste en la prepa me iba en un barrio pémix también barrio pémix sanmiguel a ti te llevaban ya sabía que no ves como trae amarrado en este estudio que a ella la llevaban si de chingada no le trajeron para acá también yo me iba en el sanmiguel y me emperraba me decía que él me llevara la escuela me decía yo te voy a llevar oro y yo a verrinche porque me encantaba andar en los caminos o a veces en el palmito también una vez me subí un palmito y me perdí y yo usaba barrio palmito o barranco seguro y ahora puro ayer privado gracias a dios me iba a venir a leer privado pero no se le poncho una llanta y no me llevo el repuesto valió madre pero pero amor me voy a quejar como pudieron ver la toma plebes ahí donde la doña me estaba diciendo no sé que el asiento me dijo a la doña que yo compraba el asiento de cuenta más no el lugar donde viene la maleta pero cuando yo llegara a mi asiento aquí decía 6C que había una tapadera eso quiere decir que iba mi maleta y había otra pero la doña me dijo en pocas palabras tienes que subirte temprano a la verga y yo le dije me vale verga dije 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 no dije muy bien dije muy dentro de mí porque como le va a faltar respeto así a la doña pues no podía bueno si podía más no debo no me hizo enojar tanto aparte se veía que era muy perro yo siempre que si te hubiera dicho algo si te hubiera pegado un desperillazo ¿quién? vas a leer sí se veía muy perro pues quién sabe cómo había reaccionado porque para toda acción hay una reacción vaya entonces quién sabe qué hubiera pasado la verdad llegamos a la terminal dos claves y para ir a la uno nos vamos a ir en este perro en este poderoso ¿cómo se llama esta marina? aerotren se llama aerotren ahí llegó el barrio Pemex rey la plebada anda histérica porque traen kilos de más o dos mil kilos de menos traen un desmadre miren esta es la mochila de Ana ahí va a abrir otra la maya ya se robó esa aquí andamos la tarea ¿ya? ¿ya vamos a ir por la ruta? de una vez a ver reírsela ya o qué la arrianda también nosotros ya le sacamos un kilito ¿cómo? de machaca un kilito que sacamos acá cosas y ya es que el detalle que lo hubiéramos traído el detalle es que ellos traen un kilo, dos kilos de más yo traigo cinco kilos yo no traigo nada ¿cuántos kilos traes de más? cinco o seis yo también ¿estamos liquidados? tú ya estamos liquidados vamos a ver qué solución le damos si no tenemos que pagar 100 dólares después ya vamos a comprar vamos a comprar el euro y vamos a comprar el franco suizo vamos a comprar mil euros y mil francos suizos el euro pues ya lo conozco el franco suizo no lo conozco y le partimos un chumar en caliente también pues todo cuesta que este 20 mil 30 mil ¿todo lo pagas como moneda colombiana? así es lo voy a dar por así grabé ahora sí grabé ahora sí feria perdón grabé flaco aquí si este por dos mil pesos miren este pues es lógico el dólar pero ¿cómo se llama ese bate? dólar este amigo ¿cómo se llama? este es el franco es el bueno es el bueno es el bueno es el bueno es el franco saludo para el viejo el de 100 y el de 50 este es un franco para suiza ¿verdad? simbolo ¿suiza es qué? suiza suiza franco suiza y así es este es de 200 8 señales y y este es el euro de 50 de 50 me tocó billetes chico ¿y la paga completa? pues es de varios mexicanos pues ahí traigo entonces esta manera se maneja depende del calor que traigas ¿cuál es el más caro? el euro si te da mucho calor eso te da aire con el euro si te da más o menos franco con el franco porque anda franco pues no andamos trabajando bueno se han trabajado aquí por el dólar si la cosa está pioja con el peso exactamente oye y la galeta está perro como quisiera que hubiera un billete así franco en México acércate con los dedos así pero con un dedo así o un dedo así sin ofender o sea y transforma el billete no no y los dedos pues es que ver vámonos 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 que lo bueno se espera ya llegamos allá a la farmacia compramos pastillas para lo que nosotros calculamos que podamos para allá la alergia cualquier dolor el chorro es muy importante ¿te da chorro aquí? no me ha dado fíjate en el viaje que hemos venido para acá ¿nunca te ha dado chorro? en un viaje no si uno 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 para Cancún estoy tan ay me sentí que te iba a matar el que le iba a ir no por favor ya pues ya vamos aquí por fin a la a la sala de abordar aquí Ana la muchacha se te quedó ¿cuál? la uera que me quedó no la mire eso así hizo hoy un youtuber que asco metalele y los labios perra le digo algo dile fíjate que voy de paseo no me va a rellenar mis dos meses pichando café entonces claro pichando un café y a las nueve cincuenta a las nueve cincuenta sale la no abordamos abordamos y que cree emplea después del peso yo me pase como con cinco kilos la gana como con uno o dos y ese chistecito me salió en lo que me iba a salir una chingada maleta como somos idiosos es lo que pasa pero por un modo la llevada fue por cafés y ya llevo el que nos faltaba este no es pindrin yo había encargado pindrin este me trajo usted si este no es pindrin pero pues no me voy a poner chiquión de a fuego me entiende de guayetero pues como pero a ver nos lo echamos oiga cuánto hizo de tijuana para acá dos horas y media dos y media ahí tenemos como a torrear todas las dos horas de la inmigración a la verga quien le manda a hacer gabacho pues no deja nada como no pues va para allá a gusto yo pensé que tenía con unos chetos de los de allá y nada como pues lo compré activista hombre iban a dejar todo aplastado que emplea fue un golpecito nada más nada más como mi esposo anda por ahí por ahí anda al baño voy a pegar un cil de verdad y aparte como sabías de ahí cuál es el problema mago por favor no nos hablamos no pues sin comentarios yo no me meto ¿qué quieres? ¿estás esperando que cortara la toma? qué bárbaro ahora sí ya nos fuimos ya vamos a abordar vaya por aquí vamos por el túnel de la felicidad le ponen ahí las fotos en el face ya va y saliste así es pasamos un pequeño susto porque nos dijeron ya van a cerrar el vuelo como siempre pues corrimos encima andamos comprando chucherías y después y después nos devolvimos yo al plato a comprar unas cuantas compre gancitos chocoroles chip verde chililas y otras cosas ahora sí le ponen unos pies nos dijeron me mandaron muy lejos de la mujer me mandaron muy lejos de la mujer bueno aquí le era un asiento donde se sentó en la piche pero me lo quitó porque va mucho al baño tal vez sí qué bárbaro con planos te duermes y me ayudan a mirar a mirar a mirar a mirar a mirar la voy a trañar a mirar ella no me mira a mirar a mirar a mirar que estabas aquí pero pues ya te digo por algo te dice con razón se ve lo que dice doña piche ya lo entiendo que pasamos la naya dijo la naya dijo que no amor pero yo iba ahí yo iba ahí pero esta es bien miona ella me conoce ya que yo ya he descargado todo lo que te voy a decir ya cuando tú quieras sí ya que he descargado para ir así tú y yo chico no quiso ahí está el avión aquí tienen todas las bolas de güeros ahí está ahí está a ver ponle ahí flaco 8 empleos ahí les voy a ir mostrando por donde vayamos pasando mírale ahí flaco para todos los que dicen que el mundo no da vuelta uno no ve mira enfrente a mí da mundo da vuelta al hijo de la chingada miren que perra ve la ciudad de México está bien chiquitra le voy a dejar vomitida con el hombre yo digo esto refreshing todo qué es eso yo pensé que era un chocolate para que te refresquen la cara bueno y una abuela que me gusta lo que el rancho se van a acordar cuando me vean este video yo les digo plebe estréganme agua natural en pura tapa verde miren aquí están mis tías a todo lo que dan miren mi tía Petra mi tía Chana y mi tía Chona ahí nomás qué es la tapa verde como yo la tapa verde rey 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 mi tía Chona Chana y Petra ahí nomás están guerrundas mi tía quién sabe dónde se va a dejar un pollo chiquitra con pasta pasta me piden pasta me piden pasta me piden polacce me piden polacce a ver qué pedimos chiquitra con pasta y dulce sin pasta porque el pollo me pasó el año de pasado me piden polacce aquí es una noche mi tía Petra mi tía Chana a ver qué tal estaba jugando la peliculita hasta que me estoy echando porque es algo bien bélica si piden pasta trae camarones a la manteca ahhh dijo que traes pinta y dan pa mira y chivecha miren bueno miren llegó el lunch con la chica no quieren que me olvide los gallos el gallo azul miren el pan se me va a caer un braqueo se me va a caer un braqueo por abajo por arriba a ver Blanco abre eso la pomboza pasta la pomboza pasta mira afuera guaitado 3 delicious miren le voy a hacer lo de eso que miren ahí a ver pico de ensalada y esta madre es el postre y el pastelito rápido chilaquilo hijo mi chilaquilo con el agua al agua con el agua al agua le quiero mostrar mi pasta aquí me voy a ver de cerca y me miro de cerca como se ve la playera como se ve la playera como vieneslo miren se mira para la verga Blanco porque no esta muy iluminado adentro pero ahí esta el agua ya está la 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 que no estuviera cantando la de la abecedaria pues para delivianarme dijo el frío aquí no chingaba y yo me vengo que se me viene congelando hasta el último pelo nos metimos al baño plebes a pegar una peinadita una lavada a la mazorca y un poco de desodorante a la axila porque mucho mucho hielo no traemos ya y en una hora y media bueno vamos a durar dos horas y el vuelo va a durar una hora veinte una hora veinte para Zurich ahorita estamos en Amsterdam la ciudad donde todo se vale en el aspecto de las y todo ese pedo vamos a ver si vemos algo aquí del aeropuerto relacionado con eso bloqueando aquí venimos de nuevo plebes rumbo a Zurich a una hora veinte estamos de Zurich al fila nos vamos a ir en este azulón de nuevo nos da en cuenta que vamos al fila cana wasabi y el almuerzo me ataque con esta vista hermosísima algo viene mira vamos a pasar entre las nubes algo sube y esta por este lado ¿eh? sube y esta por este lado vale miren lo sube me parece que llegamos al frio plebada estoy fumando miren está a cinco grados nada más y nada menos así se pone en el rancho de Santa Julia cuando hace frío esto no es nada ahorita todavía pero aquí la sensación de frío es seca no es humedad esto lo dijo el flaco y yo le sigo el rol ¿dónde es? ¿dónde es? pues al destino hemos llegado pues no lo digo yo lo dice que quiere welcome to Zurich vamos a pasar aquí a migración va otra vez migración un sello del pasaporte y vámonos recién y la maleta de ahí nada más y la maleta a las cuatro de la tarde cubre ese aquí cuatro de la tarde oscuro ese aquí digo si oscureciera a las cuatro en Culiacán que poco me rendiera el día la verdad nada pues que nos fuimos al aeropuerto me siento en el gabacho nunca he llegado yo a un aeropuerto al gabacho pero quiero imaginar que así está vamos a hacer colo vamos a agarrar dos trocas y fierro para el hotel ya no estés hablando el chofer el día de hoy plebes nos vamos a quedar en un hotel sencillo no es de que el otro que vamos a agarrar mañana va a estar de lujo o sea mañana vamos a tirar mierda por eso o no va a estar más sencillo el otro hoy todo es tranqui hoy somos humildes vamos vean como el petro como el petro humilde de corazón de corazón como ah perdón bye ah si era en serio que perris wow a ver buenas tardes hermoso señor bello bello echarle las manos porque ya está si si hay una guerra llegamos por la vez aquí al hotel es un ibis creo esto vamos a agarrar la vamos a agarrar la habitación vamos a agarrar la habitación aquí también tenemos que hablar despacio dicen ah no vamos a agarrar la habitación que pasa si ya vamos a agarrar la habitación ahí va el tren sudo plebes hijo de la chingada venimos plebes a comprar los boletos para el tren para el tren en el cual nos vamos a mover todos los días tenemos aquí en su casa de hecho también otra de las comunidades queso derretido con dulce y chocolate derretido también este te lo sirven así como con bombones y con frutas esta vale está bien bueno ya con eso mira mira mi pano y veas de un gorrito y aquí no me arrobatan del teléfono o que yo te lo voy a arrobatar para revisarte m&t ebromis esto es para ti mira ah en parís vamos a andar en putice en ellos ah mierda o no está haciendo frío ahorita aquí no me he pedido imaginar cuando andamos pegada para la nieve en parís hey no es de nosotros ese patín que se mira que es de estados unidos y que ande por allá por el rancho de chinitos no es de los castro cargas donde se cayó la ania no es de nosotros ay esta iglesia ahorita sonó la sonó la campana es una iglesia es una iglesia es como viene siendo como la lomita sechi como se llama donde fuimos allá al table donde allá donde fuimos en puquete ahí como iremos pues ya para probar la de de acá como el trenzudo es la chingada aprieto el teléfono cuando se pasa alguien por un lado y nos robamos aunque no se sabe también tiene que haber mañoso aquí nada más en otras partes no pasa nada no pasa nada miren algo bien no quiero grabar mucho aquí 8 vamos a ver que me tiene el teléfono es un museo es un museo es un museo aquí pensé que era un dijiste que me dijiste que me dijiste si pero ya me conoces como soy yo he mentido oye qué bonito se ve a la mente no nos trajimos los guantes la neta estaban unos cholos a morir y se te quedaron viendo y me dijeron el de dolce gabbana me la pelé y yo le dije no 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 a mi esposa no va a estar diciendo nada y me vine corriendo mira jajaja eran muchos eran muchos y salen volteando la foto que tomé al museo eran muchos los cholos una putiza miren están brindando ya la pelada con cerveza gpi nada la central de aquí a poco no se parecen a la de nueva york miren placer aquí es la miren central park a la de paris es la estación del tren de aquí piba ando como chavo en acapulco hijo a la chingada pero aquí en suiza no se sienten como chavos de acapulco pero en suiza igualito pues yo siento bien perro porque es la primera vez que vengo para acá no yo como ya he venido cuatro veces mentira no si Dios quiere ya sea muy bonito gracias a Dios va a morir a tu sueño venir a suiza verdad si adelante la cena esta cerrado vamos lo voy a hacer en línea porque mañana vamos a parar tiempo si venimos a hacer cola ok dale en línea hijo y que Dios te lo pague es una suiza es una suiza es una suiza como las vacas y trae una espada es que no tengo bueno no hubo pases plebes para el tren vamonos a hacer y este es el paso aquí esta adentro vamos a comer dice flaco que encontró un restaurante vamos a ver que tal hijo de que es el restaurante carne con eso carne 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 unos cortesitos perros gracias precios que anota ya mucho cenado si vamos a cenar ya tienes amper mucha 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 no la verdad esta mucha vamos pues huele a pollito asado esta es pura la que traemos un apollito asado saliendo de la estación del tren me lo puedo este video pero esta x va a estar x o pero si Dios quiere los que se vienen van a estar chingones van a estar mero esto es para que vayan pegando un entre pues el primer video donde van a mirar así nievecito así todo blanquito va a ser un video de Gail después un video de Ana después un video mío y así ahí nos vamos a ir entonces son varios los lugares los cuales vamos a visitar en nuestras historias en nuestros videos ahí se van a ir dando cuenta que lugares vamos a estar visitando que es si tú fueras un perro que perro te serías Kevin yo un ronwiler yo siento que yo sería un perro chihuahua cara de manzana yo un perro chihuahua cara de manzana la Ana sería estos perritas así chiquitos pero los pelones los pelones que todas las personas yo sería un pitbull un pitbull ¿estas cabezo a mi pues? ay no digas eso tú no estas cabezo no, verdad el gallense se está como burt no le creas a la gente que te diga que estas cabezos Siempre le vendimos a un restaurante y no sabemos ni que pedir a la verdad ¿No sabe qué va a pedir? Un entrecote ¿No se acaba de pedir? Sí ¿Qué vas a pedir? Un entrecote a la Provenzal No, no sé Es que el güero tiene la cienza Es como esta política No sé qué voy a pedir yo, pero algo me voy a pedir Un revuelo La carne esa no va a tener mucho ¿Pero cuál va a ser esa? Me gusta que nos traigan la comida de la vuelta. A ver qué pedimos. Porque voy a decir, mira que quieren. Miran su mínima de cine que les sirve. Ya vamos a hacer la cocina. Todos esos amigos, me gusta que ella... Ya llegó la primera probada. Sí, eso. Algo bien. ¿Qué les pareció? Se miraba, se miraba. Y luego dijo el pato, monto perro, monto perro. ¿Cuál dijo? Casi dijo. A ver, me da, ¿qué se pasó a la verdura? A ver. Lo vainaura. Y a mí me dio. Mmm. Hacerlo aquí no, por favor. Sí, estoy cerrado. Recuerda. Un mes contra diez años. Tranquila. ¿Qué? Algo bien. No rega, por favor. ¿Ya puedo? Ya me dejas. Y el del corte. Y el del corte grabando. Vamos comiendo el del corte. ¿Qué tal está envenenada? No, te va a encantar el frío. Está muy bueno. A ver. A ver. El dueño, el dueño. El dueño. Pero a probar la carne. A ver, no le voy a dar. ¿Verdad? Ni por qué te enseñé a decir que está pasada de verdura en italiano, eh? Para que le dijeras al helicero. Mmm. Bueno, está bien bueno. Probada, pues así les voy a finalizar el video. Ya nos venimos a descansar. Aquí al cuarto. Para alistar. El ajuar. El cambio del día de mañana. El día de mañana nos vamos a ir a un pueblo. Que ahí sí va a ser pura nieve. Eh. Mi canal ahí les va a estar grabando este video. Se los recomiendo porque se salen a verlo. Entonces. Atentos como les dije. A los próximos tres, cuatro videos que vamos a subir. Porque van a estar. Bien chingones. Muy diferentes. Al gobierno. Entonces sería todo por hoy. Muchas gracias por su apoyo. Y puro para adelante plebada.